Mientras el concreto de nuestras calles hace baches sobre baches, hay estructuras impresionantes como la cúpula romana del panteón que se mantienen en pie sin refuerzos ni reparaciones desde hace casi 2.000 años. ¿Cómo lo lograron? La receta romana del concreto requiere un mineral llamado calviva, que es óxido de calcio. Al mezclar la calviva con agua de mar, se produce una reacción química que es parte del proceso fundamental para crear este concreto. Algo curioso que ya se había notado en el concreto romano es que parece tener unos grumos de cal insertados. En el pasado se especuló que quizás esto se debía a que el proceso de mezclado romano era ineficiente, pero resulta que estos grumos son muy útiles. Cuando este concreto se agrieta, permite que el agua de lluvia se filtre, y cuando esta agua llega a los grumos de cal, se disuelven y cristalizan, que es otra forma de llamar la reacción química que forma el concreto originalmente. Esto permite que las gritas se rellenen eficazmente por sí mismas. Para comprobar esto, se sintetizó concreto romano en el laboratorio, encontrando que podía sanar rupturas de hasta 0.6 milímetros.